A minuto que termina Isabel Pantoja su show, estamos acá en Backstage esperando que ella salga. Vamos a intentar sacarle algunas palabras, algún saludo, algo más que sea. Esperamos a Isabel Pantoja. Gaviota, de platino para Isabel Pantoja. Isabel, ¿cómo te haces con este cariño del público? Yo, este bicho emocionada, va a durar, yo que sé, días y días y meses y meses. ¿Pensaste que iba a tener este éxito, Isabel? Yo he pensado venir a cantar lo mejor que sé y demostrar mi arte, pero la verdad, tanto, 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 me he quedado agonadada, de verdad. El público chinero, el público chinero te ama, Isabel. Ha sido maravilloso, quiero volver.